Lo que les voy a decir no es algo que va a suceder, no es un plan, ya existe y está pasando justo ahora. Una poderosa compañía nos está ofreciendo, no importa dónde vivas, si eres una persona, entonces tú también puedes acceder a ello, 50 dólares, dicen que son gratis. ¿A cambio de qué? De algo muy simple, dejar que te escanen tu iris y que le entregues tu información biométrica a un aparato que parece como una bola mágica. Esto está pasando en todo el mundo. Les voy a mostrar las imágenes en un momento. Cuando yo lo vi pensé que era fake y de hecho pensé que era el rubio, es el que estaba detrás de todo esto, pero no. No es el rubio, es el creador de ChatGPT. Y esto amigos no es tan sencillo como suena. No es solamente mostrarle tu ojo a una cámara por 50 dólares. Amigos, si algo nos ha demostrado este mundo es que nada es gratis. Esto es parte de un plan mucho más sofisticado. ¿Realmente alguien puede creer que hay dinero gratis en este mundo? Hoy ya hay casi 2.5 mil millones de personas en el mundo que tienen acceso a una billetera digital o monedas criptográficas. Muchos países ya tienen programado, incluso como parte de una agenda mundial, que casi todos aquí ya conocemos en el chat, convertir sus monedas físicas a monedas digitales para un control distópico de nuestra sociedad. No podemos hacer nada al respecto, al parecer. No vamos a poder comprar nada sin estas monedas en el futuro. Y si pensábamos que esto era parte de un avance tecnológico naturalmente y no de una forma de control distópico, pues quiero que vean esto amigos que les voy a mostrar en un momento. Y vamos a regresar a estas imágenes más adelante para explicarles qué son estas enormes filas alrededor del mundo ya, incluso en América Latina, para poder acceder a este dinero gratis. Ahora, lo que estamos viendo también, eso que les voy a mostrar en un momento, que es parte de la agenda mundial, de la agenda 2030. Esta es la página oficial en donde ustedes pueden consultarla, se las voy a explicar en un momento. Pero vamos a comenzar con esta empresa, Worldcoin. Una criptomoneda creada por la compañía que inventó precisamente ChatGPT. Y están ofreciendo ellos, dicen que es dinero gratis, solo por hacer una cosa, que dejes que te escaneen el ojo. Su plan es más que claro. Y esto está pasando en todo el mundo ya. Ya se echó a andar la maquinaria para esto. No importa desde dónde me veas, tú también puedes acceder a este dinero en cualquier parte del mundo. Porque su meta es escanear la retina de billones de personas y por eso nos tratan de convencer de que lo hagamos de una forma amable. Están ofreciéndonos esta recompensa en monedas digitales a cambio de nuestros datos biométricos más privados. Ahora, es difícil, amigos, seguir hablando de esto sin preguntarnos ¿Cómo encaja esto con el proyecto de la agenda 2030? ¿Y qué tienen que ver las CBDCs y el control gubernamental? Nos están pidiendo que vendamos nuestra libertad, amigos, básicamente por unas cuantas monedas digitales que ni siquiera existen, por cierto, en el mundo físico. Vamos a comenzar hablando entonces de esta compañía, Worldcoin. Una criptomoneda que está en su fase inicial, pero que aspira a convertirse en un medio masivo de intercambio y de control de nuestra sociedad. Y si creemos que es exagerado lo que te estoy diciendo, amigos, entonces, ¿por qué esta oferta? Ofrecer a cada persona del planeta una cantidad de Worldcoins a cambio de escanear sus ojos. 50 dólares, amigos, multiplíquenlos por los billones de personas a los que intentan llegar. Según ellos, amigos, la razón por la que lo hacen es porque a cambio de tus ojos, y por qué tus ojos en específico, porque tus ojos son únicos, como tu huella digital, y al obtener los datos de tus ojos, pues la quieren vincular con tu identidad para garantizarse, dicen ellos, de que cada usuario de su plataforma sea único y que eviten fraudes. Pero esta empresa, amigos, es eso. Una empresa. No es un convento de monjas. Si nos ofrecen 50 dólares, es porque debe de haber un retorno en la inversión de esta empresa. ¿Cómo van a asegurarse de obtener de nosotros algo más valioso que esos 50 dólares que nos regalaron? Te lo voy a explicar en un momento, pero antes, déjame preguntarte algo más. ¿Por qué nuestros ojos? ¿Por qué la retina de nuestros ojos, sino, por ejemplo, nuestras huellas dactilares? Es muy simple, amigos, porque de todas las características biométricas que tiene el ser humano, la retina de nuestros ojos es totalmente única y precisa, incluso más precisa que nuestras huellas dactilares. El patrón de los vasos sanguíneos en nuestras retinas es tan característico que incluso se dice que gemelos idénticos tienen incluso patrones diferentes. Y eso convierte a nuestros ojos en un sistema casi infalible de identificación digital que necesitan en una agenda mundial que se apoya en la tecnología como un mecanismo de control distópico de nuestra sociedad del que hablábamos. Pero ahora, vamos a verlo desde una perspectiva más amplia, amigos. La Agenda 2030, establecida por las Naciones Unidas, plantea 17 objetivos específicos de lo que ellos dicen que es desarrollo sostenible. Esos objetivos, que son públicos, abarcan desde supuestamente erradicar la pobreza hasta garantizar una educación de calidad para todos. Y déjenme regresar entonces a esto. Ahí pueden ver ustedes la 16.9 que dice de aquí al 2030, por eso se llama la Agenda 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Pero parte de esto es la digitalización y hay una doble intención en esa Agenda. ¿Y dónde encaja WorkCoin aquí? Este objetivo 16.9 de la Agenda, amigos, que dice que tienen la meta de proporcionar una identidad legal para todos, incluido el registro de los nacimientos, tiene un truco entre líneas. Aunque la intención detrás de ese objetivo parece buena, la implementación de sistemas de identidad digital, amigos, puede ser un arma de doble filo. Puede facilitar el acceso a servicios básicos para millones, sí, pero también puede convertirse, y cuidado con esto, en una herramienta de control y supervisión. Hablemos de las CBDCs, amigos, o las famosas monedas digitales del Banco Central, que son básicamente una versión digital de la moneda nacional que cada país tiene. Pero a diferencia de las criptomonedas como Bitcoin, que son descentralizadas y fuera del control de cualquier entidad, estas CBDCs están completamente bajo el control de los bancos centrales. Ahora, quiero que vean esto. Si combinamos la idea de las CBDCs con la de una identidad digital basada en datos biométricos como los que propone y está ejecutando ya WorkCoin, ¿qué tenemos como resultado? Bueno, déjame pintarte este escenario al que nos llevará a esta nueva fase de la Agenda 2030 y cómo encaja con WorkCoin. Imagínense ustedes un mundo donde cada transacción, cada movimiento financiero, cada acceso a un servicio, no importa cuál sea, está vinculado directamente a tu identidad biométrica. Un mundo donde el control gubernamental y la supervisión de las élites pueden ser más fáciles y más directos. Porque, amigos, la información es poder. De eso se trata. Y en este mundo digital, la información es más valiosa incluso que el oro. Y no estoy exagerando. De hecho, las empresas tecnológicas más grandes del mundo como Google, Facebook y Amazon ya manejan cantidades increíbles de nuestros datos, pero hasta ahora nunca habíamos pensado en entregar algo tan único, tan personal como nuestra retina. No estoy hablando de reconocimiento facial. Estoy hablando de algo más. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo están implementando ya? La mecánica, amigos, es muy simple. Descargas una aplicación en tu teléfono que se llama WordApp, te inscribes y buscas las esferas de escaneo que son como estas, parecen bolas mágicas que tengas más cercana. Hay puntos distribuidos ya en muchísimas partes del mundo. Y si no hay en tu país, muy pronto las habrá, créeme. Pero ya están distribuidas increíblemente. Comenzaron con los países con menos desarrollo económico. Ahora, tal vez estés pensando que nadie va a querer que le escaneen sus ojos y su identidad personal por 50 dólares. Pero déjame mostrarte algo. Vamos a regresar al video que les enseñaba yo hace un momento. Eso que ven ahí, amigos, son solo algunos de los muchos videos que puedes ver en TikTok, en YouTube, en las redes sociales que incluso son trending, en países como Kenia, incluso en Estados Unidos y en muchas partes de América Latina. Incluso ya en Argentina están tratando de regular esto porque en muchas partes la gente se está volcando para ir a estos lugares. Solo puedo decir que desgraciados. Sí, Alba. Mira nada más esas imágenes. O sea, son filas interminables. ¿Ves esas bolas? Claro, porque... Ahí es donde te escanean el ojo, mira. Están abusando de la necesidad. Pues claro. Mira, tengo aquí cifras, Alba. 50 dólares puedes decir. Bueno, mientras corren las imágenes ahí en loop, dirían mis hijos, ¿no? Les quiero decir esto. 50 dólares. Dices, a lo mejor no son muchos. Los datos que tengo aquí, que a lo mejor no son los más recientes, pero no creo que varíen mucho. En Honduras el salario mínimo al día es de 10 dólares. Ponte que sean 15, ponte que sean 20. En algunas regiones. En Nicaragua alrededor de 6 dólares. En Haití 5 dólares. En Venezuela alrededor de 2 dólares al mes, Alba. Imagínate que te dan 50 dólares. Claro. Pero si te digo, se aprovechan de la necesidad. Lucran de la desgracia. Sí. República Dominicana menos de 2 dólares al día. Burundi, menos de 2 dólares. Malawi, Mozambique, Yemen. Todos estos países son menos de 2 dólares diarios. ¿Por qué les interesa escanearnos nuestros ojos? No importa dónde estés. Así vivas en Kenia, en México, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. ¿Por qué? Y a cambio de esto, claro, 50 dolarucos estadounidenses. Puede no parecer mucho, pero obviamente es lo que tú me decías. Están lucrando con la necesidad de muchísimas personas en el mundo para que entreguen sus datos biométricos como parte de una agenda. Esas bolas que vieron ustedes ahí que ya están como máquinas de refrescos a cambio de tu ID digital de que te escaneen el ojo. ¿Tu identificación? Sí. Sí. Esos videos, por ejemplo, que pusimos son de Kenia, pero también de países desarrollados donde lamentablemente la población muchas veces no puede darse el lujo de cuestionar si sus datos están siendo robados o utilizados con otros propósitos más oscuros como parte de la agenda mundial para el control distópico de nuestras vidas porque para muchos de ellos hay prioridades más urgentes. Claro. Como comer, como defender tu privacidad, como poner pan en tu mesa para tus hijos y 50 dólares en países en donde a veces se gana 2 dólares al mes, pues puede ser la diferencia entre poner algo en tu mesa o no. Sobre todo como ponían ahí en el video que decía en un país donde no hay trabajo hay desempleo hay necesidad hay carencias más y les ofrece 50 dólares la gente tiene hambre tiene familia obviamente se va a ir a formar por eso te dije que desgraciados claro muchas gracias a nuestro amigo Truper por tu super chat dice el apocalipsis en apocalipsis 13 habla de infundir vida a la imagen de la bestia y hablar y mandar matar a quienes no adoran a la imagen en la modernidad de la inteligencia artificial desafortunadamente hablábamos justo también hace unos días de curioso que que nos tomó también por sorpresa impactante el chip de Bill Gates que tiene la patente 060606 W02020 606060 sí o sea 666 sí increíble bueno eso que vieron amigos en esos videos no es un caso aislado es un patrón que se está repitiendo en todo el mundo incluso en América Latina déjenme mostrarles sorprendiste por la cantidad de gente que daba la vuelta a la manzana del paseo buen pastor esperando que sea escaneado su ojo su iris y que a cambio le den una criptomoneda sí la verdad que era increíble la cantidad de personas que estaban allí esperando eso que vos recién mencionabas entonces al ver eso uno le pregunta a las personas pero que están esperando de qué se trata todo esto y bueno y nos decían eso estaban esperando que les escaneen el ojo para que les den a cambio el tema de la criptomoneda el tema de algún tipo de dinero así es se trata de WorldCoin que es un emprendimiento de el creador de chat GPT de OpenHive pueden ver ustedes el reportaje completo en Canal 10 en vivo en esta página vale la pena que le echen un ojo porque incluso en varias partes de Argentina ya están tomando medidas para tratar de prevenir esto porque ¿a dónde se están yendo todos esos datos biométricos de ciudadanos? se meten a tu país escanean la retina de tus ciudadanos y no sabes a dónde va a parar el gobierno argentino dio los permisos o sea es que y nos preocupamos de TikTok nos preocupamos de TikTok y nos preocupamos de tratar de estas famosas cookies que salen en las páginas de negar los permisos de estar limpiando nuestros dispositivos para proteger un poco la privacidad que todavía nos pueda y llega un fulano con 50 dólares y le das todo la retina ahora lo que estamos viendo en esta agenda global amigos es también cómo ahora también en nuestros países está replicando lo mismo que en China se comenzó a implementar desde el 2019 como no sé si sepan o conozcan este sistema de puntuación social bueno en China cada ciudadano recibe una puntuación por hacer ciertas cosas que básicamente es portarse bien en los parámetros del gobierno chino obedeciendo ciegamente al gobierno en todo lo que te pidan desde cruzar el semáforo en rojo hasta por ejemplo si posteas algo inapropiado en redes sociales o criticas a los líderes políticos pues vas a tener puntos menos y si haces las cosas bien pues vas a tener más puntos esa puntuación ¿para qué te sirve? para conseguir trabajo para acceder a un crédito para viajar incluso te sirve hasta para subirte al autobús gratis puedes usar esos puntos para canjearlos ¿se imaginan que ver un video como este de nuestro canal te pueda afectar para conseguir un préstamo bancario para comprar una casa o un auto incluso para subirte a tomar un tren? no, no puede porque veo The Mexican Family como les están haciendo en Facebook no, no puedes no puedes postear nada 24 horas porque los viste o sea literalmente sí, literalmente ya están empezando así como dicen aquí en el en el chat nuestro amigo LND crédito social si eres bueno y obediente claro el famoso crédito social que también decían que en China lo utilizaban que ya tienen lo del reconocimiento facial pero pues esto ya va a otro nivel sí que si eres buen ciudadano entonces tienes puntos para subirte al tren para acceder a ciertas cosas que si no estás dentro de la lista de los bien portados entonces no vas a tener tantos puntos y no vas a poder usar el metro o algunas cosas claro y por eso amigos es importante este tema porque regresando al tema de precisamente este del crédito social de China porque decíamos acerca de esto porque este mecanismo de control social chino tiene un aire bastante parecido al mecanismo de control de identificaciones similares digitales que nosotros también ya vivimos no solamente el que propone la agenda 2030 por el que ya están ofreciendo incluso hasta dinero gratis a cambio de de WordCoin lo que no muchas de esas personas que se forman en esas largas colas piensan amigos es cuál es el costo real de este dinero gratis que me están dando claro más allá del dinero virtual estamos amigos entregando algo sumamente personal nuestra identidad biológica y ese tipo de tecnologías en las manos equivocadas puede ser usada como una herramienta de control y si creen que eso no pasaría en donde vivimos porque dices no eso no va a pasar porque yo vivo en México o en Argentina o en Canadá o en Estados Unidos pues no fíjate pues permíteme para allá te voy Elizabeth Camacho en México Banco Azteca me imagino en todos con la mentira de renovar la tarjeta ¿qué? ¿le pidieron su retina? pidieron tu retina bueno nuestra amiga Alejandra de Argentina este se me fue su comentario pero ella puso que su hermana acaba de hacer el trámite para la pensión y este y en el trámite uno de los requisitos es el escaneo de la retina no puede ser y le hicieron este para poderse jubilar tuvo que escanear su retina imagínate o sea ya no es algo tan básico que es tu derecho hacer tu retiro ah bueno pero si no te escaneo la retina no o sea te puedes retirar pero no te voy a dar lo que te toca porque no te escaneo la retina y quien dice que no tienes derecho solamente porque no dejas invadir tu privacidad ¿no? ahora si pensamos que a lo mejor no pues yo no tengo cuenta en Banco Azteca no sé si díganme en el chat si a alguien más le ha pasado esto o a mí no me han pedido o eso no va a pasar aquí no lo van a usar para eso es para asegurarse de que no haya fraudes bueno déjenme ponerles un ejemplo no muy lejano ¿se acuerdan de los pasaportes de vacunación? los medios tradicionales de información nos decían que era una herramienta útil para proteger la salud pública ¿se acuerdan? pero ¿qué pasó cuando ese pasaporte se comenzó a usar no nada más para subirte a un avión? también para decidir a qué lugares podías entrar y a cuáles no desde parques restaurantes entonces ese famoso código de barras se convirtió en un pasaporte de privilegios o en un sistema de puntos sociales muy parecidos al de China ¿te acuerdas? y con un mecanismo de control en donde sabían todo de ti al momento en que entrabas en un lugar ¿te acuerdas lo que nos pasó en ese restaurante? mi cumpleaños cuando entramos ¡ay felicidades! feliz cumpleaños porque te pedían el pasaporte porque te pedían el pasaporte o sea el código de barras todo, todo, todo te lo daban dicen que sí que es en Banco Azteca ojo y huella dactilar y que en los consulados de México están pidiéndote retina y huella dactilar para hacer los trámites pues se me hace ilegal sí, pero vamos a un punto honestamente yo no la doy vamos a un punto de la agenda de la agenda global por eso se llama agenda global o agenda mundial porque es del mundo ahora pensemos en un escenario hipotético amigos imagínense que quieren ir a un restaurante o asistir a un concierto pero en la puerta se encuentran con que sólo pueden ingresar si muestran su retina eso ya nos pasó con los pasaportes esos de los códigos de barra que sigue después ahora cuando ya ni siquiera necesitemos ese código de barra ya simplemente con tu retina pues si ya lo diste para abrir una cuenta de banco o para ir a pedir tu pasaporte pues ya lo van a pedir para todos ya vamos a hacer un nuevo sistema de control global de cuando acá nuestros gobiernos necesitan tener nuestras retinas escaneadas para darnos permiso de abandonar el país o de tener nuestro dinero en un banco pero también para acceder a sitios públicos o controlarnos para saber a dónde tenemos permitidos desplazarnos un control amigos impecable de nuestros movimientos por lo pronto ya vemos como más de 350 mil kenianos en los videos esos se han dejado escanear sus ojos por este dispositivo en muchos lugares como en Nairobi ahora amigos multipliquen Alba si me haces favor mientras hablamos 350 mil por 50 dólares y ahorita que Alba nos dé el número pero la autoridad de comunicaciones de Kenia ya se está preguntando dónde se almacena toda esa información recopilada de sus ciudadanos y qué pretenden hacer el WorldCoin con esa información de 350 mil de sus ciudadanos y contando Alba 17 millones y medio 17 millones y medio de dólares regalados cómo van a recuperar cómo una empresa regala 17 millones de dólares nada más porque sí ¿no? después de todo o sea pues ¿quién pompó? ¿de dónde sale ese dinero? ¿y cómo lo van a recuperar? ¿quién pompó? exacto porque nada es gratis o sea esa suma ya ahorita ya van 17 por lo menos 17 millones y medio sólo en un país sólo en una ciudad ajá en una ciudad ahora cuánto o sea ¿de dónde está saliendo tantísimo dinero? el noticiero de Argentina que veíamos ¿no? que decía que le daba la vuelta sí en Argentina también les estarían dando 50 dólares no sé pero vi que en ese noticiero decían es que son como 3 algunos dicen que son 3.500 pesos argentinos no sé el tipo de cambio no sé si también eran 50 dólares o no pero echen cuentas amigos porque si lo piensas bien no se trata solamente de tener nuestros datos se trata de saber quiénes somos y eso es extremadamente valioso tanto que el conocimiento sobre nosotros no vistos como personas sino consumidores se ha convertido amigos en la mercancía más valiosa del mundo esa es una realidad más que el petróleo y más valiosa que el oro no estoy exagerando no es una frase según The Economist los datos superaron al petróleo los datos de la información el mercado de valor de los datos de la información superaron al petróleo en el 2017 ahora piensen si esto fue en el 2017 este reporte de The Economist ya eran valiosos pues cómo estarán ahora deposicionados y por qué son tan valiosos muy sencillo porque cuando tú dejas que hagan eso te conocen conocen tus gustos conocen lo que no te gusta conocen tus rutinas diarias lo que ves en el teléfono a lo que le das like a lo que le das dislike si al abrir tu teléfono permites también el escaneo de tu reconocimiento facial o en un futuro de tu retina los lugares que visitas qué haces hasta tus secretos más oscuros cuántas veces has pensado en comprar algo y al poco tiempo pum te aparece ese producto en Instagram cuando hablas la red social eso no es una coincidencia y por qué esto es tan importante porque conociéndonos amigos saben cómo vendernos pero también cómo controlarnos imagínense por un segundo que ustedes son dueños de un negocio si supieran exactamente qué es lo que sus clientes quieren eso sería una mina de oro no importa lo que hicieras videos para YouTube un restaurante ropa de moda diseños y no sólo las personas están interesadas en esos datos a este punto amigos eso es yo creo que lo más inofensivo nos hemos sentado a preguntarnos cuál es el verdadero negocio de las plataformas gratuitas como estas pues como dice el dicho si no estás pagando por un producto es muy sencillo quiere decir que tú eres el producto ¿y qué ganan los gobiernos con esto? bueno conocimiento y a través de ese conocimiento control para algunos pensar esto es conspiración yo diría que es ingenuidad no creerlo miren por ejemplo sistemas de vigilancia en línea como prison que fue expuesto por Edward Snowden ¿sabían que este sistema le permitía al gobierno de los Estados Unidos acceder directamente a los datos de usuarios de empresas como Google Apple y Facebook? o sea si tú tenías una cuenta de Facebook el gobierno los sistemas de inteligencia podían acceder a todos tus datos fotografías tu fecha de nacimiento tu dirección ¿con quién hablas? ¿qué hablas? tus conversaciones privadas por el messenger y eso amigos míos es solo la punta del iceberg ¿dónde queda nuestra privacidad en este mundo hiperconectado? muchos sabemos que es una utopía ¿pero tenemos siquiera algo de privacidad? o quizá la verdadera pregunta amigos es ¿hemos sacrificado voluntariamente la comodidad de nuestra privacidad por conectividad? por 50 dólares virtuales y les voy a dar una cifra más según un estudio de Pure Research Center aproximadamente el 81% de los estadounidenses sienten que tienen muy poco o ningún control sobre los datos que las empresas recopilan sobre ellos y aunque es sorprendente amigos muchos sienten que compartir datos es esencial para poder hacernos la vida más sencilla así que parece que hemos hecho un trato en el que no tenemos la de ganar ¿cuál es el futuro que nos espera? si miramos las tendencias parece que los gobiernos van a continuar buscando formas en la agenda en la agenda 2030 mediante técnicas más sutiles de manipulación y unas que ya ni las formas cuidan que me parecen más que burdas y que estas imágenes que voy a dejar ahí un momento para seguir hablando que parecen sacadas amigos sacadas de de una película de ciencia ficción en donde la gente hace filas interminables por 50 dólares gratis que no son gratis ¿sabes Alba? cuando yo estaba viendo estas imágenes me acordé de esa película que mis amigos me van a decir cómo se llama de este esto es como agentes secretos y que alguien regalaba internet gratis en teléfonos pero que resulta que ¿Yo Robot? no, no es Yo Robot era no es Ip Man es Ip Man ¿no? sí, Ip Man no, no, Ip Man es el maestro Ip Man es este es como un chavo que es reclutado para ser espía Hitman ¿Hitman? ¿segura? sí, sí, sí que sale Samuel Jackson Samuel L. Jackson no, ya sabes que eso es muy malo para los nombres a ver amigos vamos a la trama es esa la trama es esa que les da un cheat y tienen internet gratis Kingsman Kingsman ahí está Victor Lara, gracias que son así como que se vistan así muy elegante y el paraguas y que es así como en Londres sí, muchas gracias y yo Hitman sí, Kingsman se parecía se parecía por ahí iba por ahí iba la cosa era esa ¿no? al final se descubrió que no era gratis que era un mecanismo de control muy loco muy psicótico y la gente hacía filas por su teléfono gratis con internet la gente hoy hace filas por 50 dólares gratis nada más a cambio de ponerle tu ojo a esa bola para que te escane pero cuál es el verdadero costo de esto surreal lo que estamos viendo que si no es parte de esta agenda pues entonces que salva claro no y este oh pues ganan muy bien en República Dominicana dice Víctor José de la Cruz en República Dominicana el salario mínimo es de 200 dólares diarios 200 dólares ganan muy bien ganan mejor que aquí en Canadá a menos que en Canadá tengas un súper sueldo no pues el sueldo mínimo en Canadá son 14 creo que 16 ya está acá 15 a 75 dejémoslos en 16 16 bueno en Ontario es que depende de la provincia pero por 8 horas diarias no son como 150 dólares si no no llega a los 200 o sea uy está súper bien la cosa es amigos que si esto no es no es una palabra dominguera tenemos que acostumbrarnos a escucharla y a saber su significado porque nos están tratando como ganado si esta no es una forma de control distópico de una agenda entonces ¿qué es? entonces ¿qué es amigos? no es una clickbait no es una noticia inventada pueden ustedes ahorita buscar en su teléfono la app si quieren buscarla depende de cada quien quien quiera acceder a eso yo en lo particular no sé que hay muchas formas de control incluso desde que le pones la cara a tu teléfono para que se desbloquee lo sé pero esto me parece cínico me parece descarado y juegan con la dignidad de quienes menos necesitan pero cada vez la manga del corral del ganado se va a ir haciendo más estrecha y el que no quiera por las buenas con los 50 dólares le va a tocar por las malas claro nos va a tocar por las malas por las malas decían también en el chat que sí que también en Argentina estaban ofreciendo 50 dólares 50 dólares es la tarifa mundial y ve tú a saber cuánta gente no se hizo ya eso en Argentina decían que es ilegal que en la constitución es ilegal que el gobierno no lo autorizó no les importa o sea realmente decían de hecho se me fue el comentario porque van van para arriba pero mencionaban creo que era el artículo 19 de su constitución que es ilegal o sea están violando la constitución de un país y les vale así de poderosos están claro y por supuesto díganme nuestros amigos que nos ven de México de Colombia de Paraguay de Ecuador desde donde nos miren yo sé que en Estados Unidos también está desde Perú si pueden acceder a esta plataforma yo estoy seguro que se puede desde todas partes del mundo y desde todas partes del mundo están ofreciendo este dinero ahí está ¿cómo se llamaba? Kingsman Kingsman de la vida real amigos gracias por vernos recuerda que estamos en vivo por Twitch por YouTube también de lunes a viernes a las 8.45 hora de Toronto o 6.45 hora de México suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy